No caigamos en las falsas narrativas, presidentes y primeros ministros. Nuestra región no se divide entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores. Aquí hay una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas. Hoy más que nunca tenemos que defender ese principio inequívoco de que la democracia, como lo dice esa carta interamericana, es un derecho. Por eso no podemos guardar silencio frente a la dictadura que agobia a Venezuela, o la que agobia a Nicaragua, o la que ha agobiado al pueblo cubano. Ser indiferente a esos fenómenos es ser indiferente al dolor de los pueblos.